Los chicos unidos a Acapulco No tiene talento pero es muy buena monza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación No tiene talento pero es muy buena monza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación Aquí está la cumbia con los arrechos mucho mejor Y le trae la historia de una mamita en televisión Que con su trasero suponga darse la admiración Causó entre los actores la simpatía con su esplendor Entre las actrices la antipatía con la razón De que su palanca fuera su cuerpo y no su valor Y no tiene talento pero es muy buena monza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación No tiene talento pero es muy buena monza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación Sabore al ejecutivo Y este dramático lo embrujó Morriendo el trasero poquito a poco lo conquistó Así fue la estrella más destacada dentro del show Falló No pudo el escenario donde había llanto pues no lloró Tocando el escenario donde había cantado solo dos Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor Venga todo el mundo con las palmitas arriba por Acapulco El aplauso es para Acapulco mi gente Ándele pues Vamos, vamos Y dice que suena Y volveremos dos fuertes Oye El que quiera zaratear Que se meta a la cumbia bailaré El que quiera zaratear Que se meta a la cumbia bailaré El que quiera zaratear Que se meta a la cumbia bailaré El que quiera zaratear Que se meta a la cumbia bailaré Pero tiene que cantar Me, me, mete y saca Sa, sa, saca y mete Me, me, mete y saca Sa, sa, saca y mete Me, me, mete y saca Sa, sa, saca y mete Me, me, mete y saca Sa, sa, saca y mete Que saque la pierna la vuelva a meter, que meta la pierna la vuelva a sacar Me, me, mete y saca, saca, saca y mete Me, me, mete y saca, saca y mete Cumbia, 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 cumbia Me, me, mete y saca, sa, sa, saca y mete Me, me, mete y saca, sa, sa, saca y mete Para los bailadores Y las festejadas como bailan las festejadas Una palma pa' arriba, palma pa' arriba, palma pa' arriba Abajito, 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 abajito Suelo, suelo, suelo Vamos para Acapulco unidos en una sola voz ¡Ven el aplauso arriba, Acapulco! Para los amigos de Cherries ¡Vale! ¡Profe Toño! El que quiera zarate, el que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarate, el que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Me, me, mete y saca, sa, sa, saca y mete Me, me, mete y saca, sa, sa, saca y mete. Se apunta la gorda, se apunta las flacas. Se apunta la negra, se apunta la negra. Cumbia, 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 cumbia para abajo, cumbia, cumbia bajito, cumbia, cumbia Me, me, mete y saca, sa, sa, saca y mete, me, me, mete y saca, sa, sa, saca y mete Juevelo, juevelo, venga, con saborcito, con saborcito, llévala, 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 llévala Los arrechos de la cumbia, y los músicos de Acapulco, unidos en una sola voz Y arriba Acapulco, arriba Acapulco, arriba Acapulco, arriba Acapulco, arriba Acapulco Acapulco, 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 Acapulco Se acabó, se acabó, se acabaron los temitas